Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito. ¿Quién debe pasar la próxima ronda? ¿Quién debe pasar la próxima ronda por 10.000 dólares, Adolfo? Uno de ellos tres. Entra a telemundopr.com El QR Code está dando un poquito de problema, así que entre mejor a telemundopr.com En vez de QR Code, entre a telemundopr.com Y señoras y señores, Walmart. Todos lo sabemos. Puerto Rico es la capital de la Navidad y de la jartera de San Givin, picadera que no se acaba. Pavo con sabor a lechón relleno de mofongo. Ensaladas que tienen más calorías que el postre. Saiz que no caben en el plato. Y bebidas para bajarlo todo. Consigue todo para dar gracias en la capital de la Navidad. Con los precios bajos que solo te da Walmart. Lo consigues todo, mira, en Walmart. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo rapidito. Este Puerto Rico gana. Vengo ya. Lo consigues todo en Walmart. Vengo ya, vengo rápido.